Hemos hecho una aclaración, Edgardo, el día jueves va a haber fecha en la categoría B de la Liga del Villense. El horario de 8, perdón, 20, que serían las 8 de la noche, y a las 10 de la noche, a las 22. Fecha completa en categoría B. Y la otra fecha, porque ahí mencionabas, Vieto, vos que van a jugar la última en la categoría A, se van a jugar las dos categorías el día lunes, por la noche, por supuesto, desde tanto la A como la B, porque es de vivo conocimiento, Edgardo, que el día domingo tenemos las elecciones. Las elecciones legislativas, así que no hay fecha, se va a hacer el día lunes, donde van a salir todos los clasificados, y en la categoría A, ahí falta el segundo descendido, el Centro Deportivo Roca ya descendió a la categoría B. Y bueno, hay una lucha tremenda entre equipos. Hay partidos muy importantes, ¿no? Sí, sí, Defensor de la Juventud, en pose, va a estar recibiendo al Atlético de Leones, ahí el que pierde, o un empate, bueno, alguno de los dos, falta un equipo descendido, en el caso está Progreso Natigio, también está en la pelea esa por mantener la categoría, así que bueno, un encuentro importante va a haber el día lunes. Así que bueno, volvemos a repetir, el día jueves, fecha completa del Liga de Villances, categoría B, donde el 1 tiene que viajar hacia la ciudad de Belville para medirse con central de aquella ciudad. Y el día lunes, tanto la A como la B, fecha completísima, como acaba de informar Edgardo, en la A, al rojo vivo va a estar algunos partidos, porque realmente se está jugando la permanencia en la A y en los otros que descienden, no es cierto, a la B. Así que 8 de la noche y 10 de la noche son los horarios para el día lunes. Así que va a haber unos días anormales, porque realmente el domingo no se puede, jueves y lunes. Con esto llegamos a finales, así que el próximo martes vamos a estar nuevamente ya con algunos resultados, es cierto que ya, como decías vos. Sí, sí, ya con todos los equipos clasificados para los playoff, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Gente linda que tengan un fin de semana, el domingo quiere votar, así que bueno, tempranito nomás, y después el lunes tenemos fútbol. Feliz fin de semana para todos.